El informe anual de la Casa de la Amistad para niños con cáncer y APCDLA fue presentado a donantes y miembros de esta asociación civil, que este año apoyó a 1.157 infantes, lo cual fue un logro importante para la institución altruista y el reto de este año será llegar a 1.500 trascendió en el evento. En el Club de Industriales de la Ciudad de México se realizó el evento que encabezó Alberto Torres Durazo, presidente del patronato de la CDLA. También estuvieron en el Presidium Juan Alfredo Álvarez quien dio el informe financiero y Amalia García Moreno, fundadora de asociación, lo vuelve a hacer. Johnny Depp como Jack Sparrow visita a niños enfermos de cáncer en el marco del Día Mundial del Cáncer Infantil que se conmemora hoy, se realizó el acto protocolario en el que se dieron reconocimientos al patronato saliente. Posteriormente se hizo un cóctel para brindar por los objetivos alcanzados y la incansable labor de casa de la amistad y AP para la causa que encabeza. Baltazar Madrid, director general de la Sociedad Benefactora, comentó a Organización Editorial Mexicana, OM, aspecto sobre la fundación y de asistencia privada comprometida a elevar el índice de sobrevida de niños y jóvenes de escasos recursos que padecen cáncer en México. Ayudar, el año pasado, a 1.157 niños tiene un impacto significativo y algo que nos tiene orgullosos es saber consolidar el proyecto Consent Youth Children, institución pionera en cáncer infantil y estar asociados con ellos nos permite incorporar prácticas clínicas que van a beneficiar a muchos pequeños. Las características que tiene que tener una institución como casa de la amistad, Madrid indicó es tener una misión claramente definida, un patronato sólido y un staff dedicado, así como sistemas de transparencia bien cimentados que nos permitan ayudar con oportunidad. Mundo. Harry Potter manda mágico mensaje a niña mexicana con cáncer destacó que aunque la incidencia de más de 5.000 casos nuevos de cáncer al año en niños de 0 a 18 años no se ha modificado, sí ha cambiado. Que sea un mayor número de casos con esta pandemia diagnosticados, ahora han mejorado la detección oportuna, agregó a quienes presta. Su ayuda, CDLA, apoyamos sólo a niños con cáncer y que son vulnerables, de bajos recursos, es en ese reglón. De la sociedad donde estamos y donde el gobierno está haciendo un énfasis en que se duplique la asistencia, mencionó. El directivo de la institución que este 15 de febrero inaugurará el programa Manejando tu Salud, en alianza con Baxter International Foundation, Direct Relief, donde presentarán la primera exposición interactiva a signos y síntomas del cáncer infantil. Gracias por ver el video.